Una nueva reunión de la Fundación Internacional para la Libertad que tengo el honor de presidir y quiero antes que nada agradecer al Instituto Cervantes por ofrecernos la hospitalidad esta mañana. No sé si está el director Luis García Montero aquí presente, pero quiero personalmente agradecerle a él la manera generosa como nos ha abierto las puertas de esta prestigiosa institución para celebrar la reunión de hoy día. No sólo en España hay terremotos electorales, también ocurren en América Latina, en el resto del mundo y vamos a tratar de una manera, por supuesto, apretada, hablar de esa actualidad sorprendente, inesperada, a veces entusiasmante y a veces deprimente que nos rodea. Vamos a concentrarnos fundamentalmente en Europa y en América Latina. Como ustedes seguramente saben, la Fundación Internacional de la Libertad nació con la idea de acercar a los grupos, instituciones liberales, tanto de América Latina, Estados Unidos y Europa, vincularlos, establecer denominadores comunes, unir esfuerzos en defensa de los valores que nosotros defendemos y haciendo frente a las amenazas que se ciernen sobre esos valores. Tenemos en esta apretada mañana varios seminarios. Vamos a empezar con un seminario muy breve e intenso sobre América Latina, retos y oportunidades, en el que van a participar Cristian Laroulet, de Chile. Cristian es uno de los fundadores de la FIL, nos ha acompañado desde el principio, fue ministro de la presidencia del presidente Piñera en su primer gobierno, sigue siendo un colaborador muy estrecho de él y seguramente nos va a informar sobre las últimas novedades en el caso de un país como Chile que en cierta forma ha tomado una delantera sobre el resto de América Latina, tanto en el progreso económico como en el progreso institucional y en el ejercicio de la democracia. Es un ejemplo muy interesante y nadie como Cristian Laroulet para informarnos sobre él. También participa en esta mesa redonda un comunicador y empresario muy importante de Guatemala, el señor Dionisio Gutiérrez, que está también vinculado a la FIL desde hace muchos años y que ha sido algo así como un adelantado nuestro en el mundo centroamericano. Bienvenido, Dionisio Gutiérrez. Va a participar también Gerardo Bongiovanni, que como ustedes saben, es el presidente de la Fundación Libertad en Rosario y cuya labor difundiendo tanto las ideas liberales como organizando instituciones vinculadas a estas ideas ha sido realmente enorme. Y finalmente Álvaro Vargas Llosa, mi hijo mayor, que también forma parte de la FIL desde que nació y que se ocupa fundamentalmente del sector empresarial de esta institución. Tenemos luego un panel dedicado a Venezuela, la Venezuela trágica, la Venezuela que nos parte el corazón a todos los demócratas, fundamentalmente latinoamericanos, pero también a todos los demócratas del mundo, porque es difícil concebir un país que se haya autodestruido de la manera como lo ha hecho Venezuela. Un país que debería tener uno de los niveles más altos del mundo desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista político por la tradición democrática que este país ha demostrado a lo largo de su historia y que ha caído, como ustedes saben, en manos de una pandilla de extrema izquierda que se ha dedicado no solamente a saquear el país, sino también a destruirlo sistemáticamente. Parte el corazón ver a esos millones de venezolanos que simplemente empujados por el hambre, por la falta de ilusiones, por la falta de esperanzas, se echan a los caminos de América Latina en busca del abrigo y de la mínima seguridad que no les puede dar su país. Tenemos para participar en esta mesa redonda a Antonio Ledesma, que es uno de los héroes de la resistencia venezolana. Él es, en realidad, nunca ha dejado de ser el alcalde de Caracas, elegido por los caraqueños, y que, haciendo honor a sus principios y valores democráticos, ha sufrido toda clase de quebrantos, persecuciones, cárcel en Venezuela de parte del gobierno de Chávez y del de Maduro, y que afortunadamente pudo escapar y está aquí entre nosotros liderando la resistencia venezolana. También va a participar en esta mesa redonda Lorenz Salé, que, como ustedes saben, es ese joven a que España ha concedido el derecho de asilo y que sufrió bárbaras torturas por parte del régimen de Maduro. Él es un testimonio viviente de cómo se violan los derechos humanos y los abusos indescriptibles que se cometen a diario por ese gobierno que hoy en día seguramente es un gobierno muy minoritario, porque la mayor parte del pueblo venezolano ha abierto los ojos, ha comprendido que el chavismo era la muerte de la democracia y de las mejores tradiciones libertarias del pueblo venezolano. También va a participar una persona extraordinaria, que es doña Antonieta Mendoza de López. Ella es la madre de Leopoldo López, una figura de extraordinaria presencia hoy día en el mundo democrático, por haber liderado también la resistencia de los venezolanos a los abusos y atropellos del chavismo y del gobierno de Maduro, y que está pagando desde hace muchos años con la cárcel, con la cárcel a domicilio últimamente. Y la madre de Leopoldo López es una figura absolutamente extraordinaria que forma parte también de esta resistencia. Ha participado varias veces en reuniones de la FIL y nosotros no nos cansaremos en la Fundación Internacional de la Libertad de denunciar los excesos que se cometen en Venezuela y nuestra solidaridad con todos los movimientos que resisten de una manera realmente heroica la situación dramática, triste, dolorosa de ese país. tenemos luego un panel dedicado a Brasil y tenemos con nosotros a una persona realmente extraordinaria para quien voy a pedir yo un aplauso. Se llama Sergio Fernando Moro. Y su historia estoy seguro que muchos de ustedes la conocen. Él es un juez, comenzó a ser un juez cuando era muy joven, que tenía apenas veintitantos años, y es una de esas personas capaces, simplemente cumpliendo con la ley, de revolucionar una sociedad. El juez Moro ha revolucionado su país mostrando que con el respeto a la ley se puede ilusionar a todo un pueblo, demostrando una valentía fuera de lo común, jugándose la vida. Muchas veces el juez Moro empezó a investigar esa corrupción que había llegado prácticamente a abarcar todos los espacios, el empresarial, el político, el institucional, en Brasil, y a investigar y a mandar a la cárcel a personas que parecían intocables por lo poderosas que eran, precisamente en el campo económico, en el campo político. Y esto es lo que ha presidido esa extraordinaria movilización del pueblo brasileño que, harto de la corrupción, pedía un cambio radical. Estoy seguro que el juez Moro nos explicará con lujo de detalles lo que está ocurriendo realmente en el Brasil, disipará muchas confusiones y equivocaciones que existen sobre ese extraordinario país, y por eso le estamos enormemente agradecidos de que haya aceptado nuestra invitación para participar en la reunión de esta mañana. Muchas gracias. Finalmente, tendremos a un personaje también bastante fuera de lo común, que es don Manuel Valsh. Manuel Valsh, como ustedes saben, es un catalán nacido en Barcelona, de una familia a vecindad en Barcelona desde muchas generaciones, pero que ha hecho toda su carrera política en Francia, donde, colaborando con el Partido Socialista desde que era muy joven e ir escalando posiciones en una vida entregada a la vida política, a la acción política, llegó a ser primer ministro de Francia, y es ahora candidato a la alcaldía de Barcelona. Quienes siguen la política en España seguramente conocen la participación muy activa que ha tenido Manuel Valsh en la resistencia contra los amagos independentistas en su tierra, en Cataluña, donde está hoy día de candidato a la alcaldía. Su presencia da una significación muy especial a estas elecciones y su lucha contra el independentismo ha inyectado a una energía y además unas ideas claras que tendrán ustedes ocasión de escuchar en la última presentación de esta mañana. Como ven, es una agenda muy cargada y sin más, dándoles a todos ustedes la bienvenida a esta reunión, paso a citar a los miembros del primer panel. Muchas gracias. Gracias.